Bueno, pero vamos a continuar, comares, porque William Levy se ha metido en tremendo cuete por hacer lo que siempre hace, que es infiel con las protagonistas de su proyecto, pero esta vez fue captado no solamente en fotografías, en video. Adelante. Otra vez William Levy metido en un lío de faldas. La revista TV Notas publicó lo que al parecer es otro romancito del actor que desde hace años ha demostrado una y otra vez que de fiel no tiene nada. Ahora lo han cachado de escena y regalito con Samadhi Cendejas y su mujer Elizabeth Gutiérrez, una vez más, quedó con el corazón roto. Fue en sus historias de Instagram donde la actriz publicó algunos mensajitos ocultos para mostrar su dolor. Abrázalo bien fuerte y no regreses. Las acciones hablan más que las palabras. La próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice. No te arrepientas de dar todo por amor, porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar. Las fans aprovecharon la última foto que había publicado Elizabeth con su hijo Christopher para enviarle mensajes de apoyo y pedirle que tenga dignidad. Elizabeth, imagino que por tu última historia que ha subido es que te han llegado las fotos de William con Sama. Vive tu vida, cariño, y déjalo ir. Quierete más y mira por ti. Cada que hace una novela, cada que se enreda con la protagonista. Ya deja de perdonar siempre a William y sus infidelidades. Está bien que seas la catedral y ahora Samadhi sea una capilla, pero ya no merece tanto perdón tu esposo. El problema es que él siempre dice que es un hombre soltero. Hasta ella no termina de entender que ese hombre nunca la ha querido. Y es que la lista de supuestos romances e infidelidades de William Levy es larga y tendida y va desde Maite Perroni hasta Jennifer López. William Levy y Elizabeth Gutiérrez han estado desde hace más de 19 años juntos. Tienen dos hijos y entre ellos varios líos de faldas. Ellas son algunas de las mujeres con las que William Levy se dice que le fue infiel a Elizabeth Gutiérrez. Esmeralda Pimentel, Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, Jimena Navarrete, Alicia Sanz y ahora Samadhi Sendejas. Bueno, tremendo trabajo periodístico de los paparazzi que hicieron esto. No sabemos quiénes son, pero que realmente lo han hecho muy bien. Y que además TV Notas se llevó la exclusiva muy bien. Porque, digamos, esto termina de confirmar todo lo que William Levy hizo cada vez que va a México como Cristian de la Fuente a hacerle infiel a sus esposas. Realmente son hombres enfermos sexuales, son enfermos, no van a cambiar. Va a tener 70 años y va a seguirle metiendo los cuernos a todo el mundo porque es una enfermedad. Él necesita sentirse el macho alfa. Y Lisa, en Miami llegaba con un Bentley a las Disco, a Segafredo, y se metía en un baño que le preparaba a la Disco para ahí comerse a cualquiera. Entraba cualquier chica, no sabía si era, no discriminaba, cualquiera iba ahí a darle un pete. Era una cosa horrible. ¿Un caparrón? Todo el mundo, un pete. ¿Qué es ese pete? Un pete. En argentino te lo digo, querida. Un pete, un pete. ¿Un besito? Un besito. ¿Un besito? Un besito en el obelisco. Un pete. Ay, Dios. Y ahí estaban todas las chicas de Miami entrando al baño a usar el cuerpo de William Levy, que después lo usaba con Elizabeth Gutiérrez, que tiene que hacerse un examen de enfermedad venérea, porque de verdad que eso es lo que debe ser William Levy. Hay que hacerle un análisis de todo, Elizabeth. A ver, Mayra, busquen en las redes de Elizabeth qué es lo que la gente le está escribiendo y mándennos una fotografía, porque qué vergüenza. Siempre le está poniendo en evidencia. Por eso, el año pasado le sacó, ya ella, yo creo que derramó el vaso y fue que dijo que se iban a divorciar, aunque después, cuando Levy publica esto, pues ella lo manda a quitar, o sea que quiere seguir aguantando. No regreses. Señoras y señores, realmente estos realities son una tortura, porque si vos no limpias, no sos limpio, no colaboras con la casa, te empiezan a hacer todo un acoso. Viste, a mí me lo hacían. Yo le digo, ¿para qué juntan tanta leña? Si hay leña por todos lados. Y hoy van todos a juntar leña para hacer que hacían cosas. Y no nos dejaban dormir, Elisa. Hubo problemas entre Wendy y Paul porque no se limpian, ni hasta el trasero se limpian. Acá tengo los audios. Vamos a poner el primer audio de la guerra entre Wendy y Paul por la limpieza. Lo tengo acá, mira. Vamos. Dale. Te vas mucho, mucho sin hacer nada. A veces no. Comadre, le dijo así literalmente que tenía mucho tiempo sin hacer nada. A ver, yo lo que veo de Wendy, todo el tiempo están sacando clips en su página o también en la de la casa de los famosos. Es la sensación. Y sí, es la sensación, pero todo el tiempo está acostada. Entonces, pero ella inmediatamente reaccionó y le dijo, yo no tengo la culpa que no haya venido no sé quién y que te estés, este, pues, es quitando conmigo. Inmediatamente convocó a todos los seguidores para dejarles claro que no era una floja. Y miren, dice que no se limpia ni hasta el trasero. Ni el culo te has limpiado. Señores, qué país generoso, Dios mío. A nivel nacional, qué lindo, qué linda cultura. Bueno, pero déjenme contarles, comadre, es que es tal el éxito de Wendy Guevara, que obviamente me imagino que VIX Televisa compró publicidad para promocionar aquí en Estados Unidos el programa y lo puso en las icónicas pantallas de Times Square. Miren. ¿A quién? A Wendy Guevara, comadre. Sí, viva México. Después de haber sido un prostituta, una marginal, estar en estas pantallas. Perdida. Comadres, hemos visto a muchos artistas latinos, pero por lo general son reggaetoneros o gente de cultura. Salma, Daddy Shanky. Exactamente. Y llegar a este triunfo, comadre, es algo que la verdad, a los que nos gusta Wendy, pues nos da mucho gusto. No, y estaban todos los trans, lástima que no se escuchó el audio, pero estaban todos los trans ahí festejando y viendo trans latinos que viven en Nueva York. Hay muchos mexicanos en Nueva York, así que estaban también orgullosos, así que bueno. Pero que se dio un beso Wendy con Apio. A ver, señores, ahí no pasa nada, ¿eh? Esto es... No, no, no. Dos, que se aman. No, 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 es que miren, Apio, él lo dijo bien claro, Javier, que ha estado pues tanto con hombres, con mujeres. Hace poquito fue un escándalo que dijo que una de las que está ahí en la Casa de los Famosos ha despertado movimientos en él, pero antes de besarla, dijo que entre todo su amor de amores entre hombres y mujeres, nunca ha estado con un trans. No, bueno, pero también pasa eso, ¿no? Entonces todos le empezaron a decir así, hasta Paul le salió bien chistoso, le empezó a cantar la de... Soy tu primera vez. Y él va y dice que tiene, y le da el besote, y nuestra querida Wendy dijo, ¡ay, no me laven los hicos! Muy ocurrente. Ah, porque sí, porque ahí no se lavan los dientes y el olor ahí en la Casa de los Famosos. No, lo dijo así como de que por el beso, sí, que no se lo iba a lavar, una cosa así. Yo creo que es de amiguis, pero bueno. Sí, sí, de amiguis. Pero ojo, que hay trans que salen con trans, y hay gay que salen con trans. O sea, también hay muchas cosas en la Viña del Señor donde hay mucha variedad. Ahora, para, a ver, para entender bien así claramente, según lo que yo entiendo, ¿está operada Wendy o no? No sabemos si... Acuérdate que no, porque ahí traían un relajo. Traían ahí un relajo dentro de la casa que decían, ¡ay, que le habían visto su parte! No, y... Y estaban haciendo escándalo como si fueran muy grandes, supuestamente. No, y... bueno, eso no tenemos tanto detalle, pero... No, yo sí tengo, yo lo vi, yo lo vi en el programa. Yo no vi el pipí. No, yo tampoco vi el pipí, pero vi a estos haciéndole carrilla. Ah, mire vos. Exactamente. Wendy carga grande, señoras y señores. Bueno, vivan y dejen vivir. No estén siempre en la mirada del otro, vamos. Oigan, Comercio, pues ayer estuvo re bueno el programa de La Casa de los Famosos, porque le hicieron la confrontación y le tocó a Paul Styling, que por cierto, es tendencia en México, porque el desgraciado comadres no le dijo así prácticamente huevona a nuestra Wendy. ¡No! Este inmediatamente se... ¿Y cómo sabe que es huevona? Pues porque no la ve haciendo nada. No sé, pero digo, ¿por qué huevona? Por floja. Tiene huevo. ¡Ay, menso! No sé, digo, no, no, en serio, no sé, no sabemos, tenemos que preguntarle a Wendy. No le dijo huevona, le dijo floja. Ah, ok. Bueno, le dijo, no haces nada, pero más adelante les vamos a poner el audio para que ustedes vean, pero fíjense que fue un momento bien conmovedor porque fue su novia y su mamá al estudio y pues ellos, la mamá dice, imagínate, cuando murió y de la manera que murió Paco Stalin, él era aproximadamente un joven como de 12 años y le causó una fuerte depresión y ansiedad que hasta la fecha, comadres, él sigue viviendo. Adelante con la nota. En la gala de anoche de la casa de los famosos le tocó a Paul Stanley participar en la sección La vida en fotos, dinámica donde le muestran ciertas fotografías y él tiene que narrar qué significan para él. La primera foto, su mamá con él sentado en sus piernas. Paul confesó que su madre es su fortaleza. Cuando pasó lo de su papá, ella fue parte importante para salir del hoyo y él para ella. La foto de su padre. Paco Stanley lo conmovió aún más. Todos los días es un homenaje a su papá. Ese día de la foto recordó que lo puso a hacer planas de cómo tendría que hacer la firma de los Stanley. Ante la tragedia, tuvo que crecer muy rápido. Dijo que ve muchos videos de su papá y que lo inspira día a día. Su mamá, la señora Mónica Durruti, estuvo presente en el foro y se conmovió hasta las lágrimas al ver a su hijo cómo narraba su vida. Confesó que sufrió muchísimo, que cayó en depresión y ansiedad a muy corta edad y que fue difícil sacarlo adelante y que aún sigue padeciendo de lo mismo. Pero sobre todo aceptó que si su padre lo estuviera viendo, estaría muy orgulloso de él. Su novia Joely Bernat también estuvo en el foro y dijo que Paul desea ser padre, aunque en el fondo le da miedo. Fíjense, ¿dónde estaba esa fotografía? Más adelante era en Times Square. Les tenemos una notición de alguien que ya apareció. Está a la altura de Jorge Ramo y María Celeste. Pastallas icónicas donde están todos los artistas mundiales. Qué país generoso. ¿Quién apareció ahí, comadres? Usted se va a enterar aquí más adelante. Yo estoy feliz, Elisa, que Paul Sterling esté en la casa de los famosos así, hace abstinencia y no toma tanto y no consume tanto. ¿No? Consume alimentos. Alimentos para que haga dieta porque está un poquito gordito. Como tú que estabas bien panzón. Oye, ¿por qué no se lo llevan a ver si baja de peso? No, tengo que ir a Survivor otra vez a levantarle el rating aztecas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.